El Ayuntamiento de Morelia concluyó ya todos los trámites legales para tener en regla las escrituras del terreno que será destinado al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Villas del Pedregal, informó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. Pese a que para este año no se destinó recurso alguno por la autoridad federal para realizar esta obra, el municipio señaló que la esperanza muera el último y estarán a la expectativa de las decisiones que se tomen desde el gobierno federal para que este proyecto avance. Asimismo, señaló que han pedido que se atienda el poniente de la ciudad y en su momento se pidió que Ciudad Salud, actualmente ubicada en Charo, estuviera por esta zona que tiene una mayor cantidad de población con necesidades de salud y en condiciones económicas más desfavorables. Pedimos que estuviera acá por haber muchas familias de más escasos recursos, tienen que atravesar toda la ciudad para ser atendidos, dijo el Edil, que expresó estarán atentos de cómo va el proyecto que se había prometido estaría en marcha este año. Con la información de América Juárez Navarro, para 90 grados, Sergio Reinel.